Fall Guys en un minuto. ¿Espera qué? Fall Guys. Fall Guys es un juego Battle Royale para 60 personas disponible tanto en PC como en Playstation. Que si tienes el Play, el PS Plus, puedes obtener durante el mes de agosto Fall Guys gratis. Un ofertón, ¿eh? Problema que yo no tenga Playstation. ¿El juego va de cuánto dinero eres capaz de gastarte para tener absolutamente todos los atuendos del juego? Sí, y os preguntaréis qué atuendos os puede dar. Absolutamente el pollo, que teniendo en cuenta obviamente es el mejor. El pollo es el mejor, así que eso no hay que decir nada. Tenemos bastantes atuendos, caras... Básicamente os podéis hacer el personaje que os dé la real gana. Y también hay expresiones, por ejemplo, los bailes del... ¡Rellena ya! Que te cueste que esos 58 son dos personas. Son dos personas. ¡Dos! Oh, galería de trompazos... ¡No, gafados, no! Esto es una referencia al... Corona... Ostras, pero si toca todo fumado. Esto es de girar... Y ya está... ¿Por qué toca esto? Alturas de vértigo, porque ahora hay que marearlos. No, 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 ¿por qué? No. ¿Os creíais que era yo? Pues no. Estoy espectando a alguien que no quería espectear, porque los juegos por equipos son una mierda. Una mierda, ¿vale? Son lo peor. Y también tenemos las puertas del éxito. Que más que éxito, son las puertas del suicidio. Esquiva y cae. El nombre te lo dice todo. Esquiva y cáete, porque eres malísimo jugando a este juego. No juegues más. Peor minijuego de todos. Pelota loca, ¿pero qué es esto? ¡Oh, tía, pero si es la pirindola! ¿La pirindola, chico? Acaba de tocar el maldito mejor mapa de la historia. La pirindola. La pirindola. Ha salido la pirindola. ¿Sabéis lo que es la pirindola? Bueno, pasar por el aro no está mal, pero sigue siendo un minijuego de mierda. Porque es por equipos. Porque es por equipos. Es por equipos. Oh, el peor minijuego construido de todos. Oh, pero si tengo que el mejor minijuego de todos, aparte de la pirindola. ¡Hexagonia! Algo literalmente tremendíbulo. ¡No! ¡Caza del huevo, no! Ese es el peor minijuego de todos Fall Guys. Ya veréis por qué. Probadlo y ya está. O mirad cualquier directo de caza del huevo. Es la mierda, la más mierda de todas. Y por esto, la caza del huevo es el peor minijuego de todos. Ya he perdido. Mirad. Aparte de la pirindola y la hexagonia, este es uno de los mejores mapas y más complicados a la vez. Mirad, somos 34 y mirad cuántos se van a clasificar. Montaña Majareta. Esto es una preciosidad de mundo. El problema es que es muy complicado. Tened en cuenta que todo esto se ha hecho desde el humor. Sin ningún motivo de ofender a nadie ni nada. Y... Ya está. Es lo que quería recalcar antes de terminar el vídeo. Fall Guys en un minuto no va a ser, pero... Un poco de clickbait no viene mal. Yo soy Megax y me despido. ¡Ajá! Digo... ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah!